Nuestros hijos no podrán jugar más con él. Su amor y comprensión siempre nos acompañaron. Hoy se comienza a extrañar todo de ti. Javier pensó siempre en nosotros. El prearreglo funeral con precio congelado que compraste y pagaste mensualmente y por el que discutimos. Hoy nos permite despedirte con tranquilidad. ¿Cuánta razón tenías? Descansa en paz, que yo haré lo mismo. Rivera Funeral Homes. Honramos a la vida. ¿Sabes qué es la hipnosis clínica? Es una técnica eficaz que te pone en contacto con tu interior. La hipnosis clínica no requiere esfuerzo del paciente. Aumenta la confianza en ti mismo, llevándote hasta el momento de tu historial en donde pudiste haber sido afectado. Mirta García, certificada en hipnosis, utiliza estas terapias para diversos trastornos, ataques de pánico, tristezas... Recuerda que las emociones negativas gritan en lo más profundo de tu alma y se transforman en enfermedades. ¡Qué gusto de que continúe aquí en Despierta Valle! Este es su programa y como sabemos, de hecho, que este programa, uno de los objetivos principales es llevarle a usted información, que lo aliente, que le dé energía y que lo lleve hacia un camino que usted está dispuesto a recorrer para ser exitoso. Claro que sí, siempre hay que hacer una lucecita en la mitad del camino y eso es para nosotros, Margarita. Muchas gracias por estar aquí, pero nos gustaría que se presentara para quienes no han tenido la oportunidad de conocerla. ¿Quién es Margarita de León? Ay, muchas gracias. Pues Margarita de León es una mujer que lucha incansablemente, ¿verdad? Por seguir adelante y como dices tú, encontrar un camino en la vida y gracias a Dios yo lo he encontrado a través del trabajo y de la disciplina. Pero Margarita de León, ¿de dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cómo hizo su ingreso como empresaria? Porque debemos de saber que es una gran empresaria aquí en el Valle del Sur de Texas, en todo el estado de Texas. Y, ¿cómo empezó Margarita? Quiero que seas un ejemplo para seguir de mucha gente que nos está viendo en este momento. Y que la verdad, la gente que estamos aquí, saber que sí se puede lograr ser exitoso en este lugar. Claro que sí se puede, pues sí. Se empieza con un sueño, ¿verdad? Yo vengo de México, soy originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y, pero siempre tenía el gusanito de hacer lo que le llaman el crossover, ¿verdad? Porque por muchos años viví en Reinos Atamaulipas, se me dio la franquicia, adquirí la franquicia de Gorditas Doña Tota. Y como te decía, no me quedé con tener la franquicia en Reinos Atamaulipas, sino que quise hacer mi crossover. Y bendito Dios, me fue mucho muy bien a base de mucho sacrificio y trabajo. Porque la gente cree que el éxito llega de la noche a la mañana y no. Es un arduo camino de disciplina, de constancia y de tener una gran pasión y actitud en lo que quieres hacer. Sin duda es un ejemplo el que alguien como usted pueda platicarnos su experiencia y que sea tan cercana a la gente, tan humilde, de poderlo conversar, de poder hacer conferencias, platica con gente, está con estudiantes, lo mismo que con políticos. Es alguien que puede estar en los diversos ámbitos. ¿Y qué es lo que siempre les dice a las personas que quieren saber de su ejemplo? Pues mira, yo lo que les digo que sí se puede, definitivamente que sí se puede. Muchas veces por el ser mujer te sientes discriminada o tú misma dices, ¿no? Este mundo o este campo es solo y exclusivamente para los hombres o no porque soy latina no voy a poder. Al contrario, claro que se puede, hay que informarnos, hay que hacernos, unirnos como hispanas que somos, pertenecer a cámaras de comercio. A mí se me invitó a participar en la asociación de los empresarios mexicanos, los cuales pues de ahí me invitaron a ser oponente junto con el cónsul de México y después vino la invitación de Tamac, después me dieron el premio de la mujer del año. Precisamente todos estos premios los estamos viendo en este momento aquí en nuestra mesita de centro y vemos que han sido también objeto de muchas entrevistas, de muchas portadas de revistas y no es por casualidad, es porque Margarita de León se lo ha ganado, porque aquí dice es emprendedora, disciplinada y soñadora. Margarita, ¿los sueños se alcanzan aquí en los Estados Unidos? Claro que se alcanzan, pero se alcanzan a través del trabajo, a través de tener una meta hacia donde tú quieres llegar y no distraerte, simple y sencillamente volverte, como te digo, disciplinada y saber que lo vas a lograr y buscar alianzas, porque sola muchas veces no puedes. Yo he logrado este éxito, si le llamamos éxito, ¿verdad? Porque es relevante, pero sí lo he logrado a través de un equipo de personas y a veces cuando me quiero rendir, me acuerdo de toda la gente que a través de una servidora lleva el pan de cada día a sus familias. ¿Qué le falta a Margarita por lograr? Uy, traigo proyectos muy ambiciosos. Aparte de todo, la señora tiene una lista enorme de proyectos. Porque lo que bien dices, eres soñadora, entonces los sueños no se acaban, siempre hay algo más allá. Así es, porque mientras tienes vida, tienes un regalo y una responsabilidad ante Dios, ¿verdad? Que nos da el creador, que nos da el existir y tenemos un compromiso, como ahorita ustedes lo que estábamos platicando, tenemos un compromiso con la comunidad de dejarles saber que sí se puede, que habemos muchas personas valiosas, no solo en el estado de Texas y en todo el mundo y que debemos de apoyarnos unas a otras para poner nuestro granito de arena. No sabes cuánto nos va a servir esta entrevista a muchos de nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y te damos la felicitación por todos estos reconocimientos que usted ve porque son el reflejo de lo que eres. Pero Margarita, estos premios no vienen solos, vienen con mucha gente que trabaja atrás de ti como Consuelito y como mucha de la gente que está trabajando contigo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y gracias por ser nuestra amiga, de verdad. Un honor y un éxito asegurado y decretado en Despierta Valle. Despierten, por el amor de Dios, dice, puede. Hay que ser proactivos siempre. Margarita, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de Despierta Valle.